Bueno, a este escenario de tanto calor y de tanto agobio le faltaba algo, sí, puede quizás empeorar la situación, sí, le falta hablar de la bajante del río y su impacto en los servicios esenciales. En la EP lo veíamos recién y también en el agua, queremos saber qué es lo que pasa con el agua potable, no sólo con el consumo sino con la captación, cómo está trabajando la empresa Aguas Santa Fecinas, por eso estamos comunicados con el vocero, con Germán Necier, con la persona que está encargada de la comunicación de la firma. Hola Germán, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen día, muy bien, muchas gracias por comunicarse. Bueno, contanos un poquito, a ver cuál es el escenario que vive la empresa teniendo en cuenta, bueno, no sólo el calor sino más que nada la bajante del río, que además se viene arrastrando ya desde hace, no sé si me equivoco, pero dos años. Sí, correcto, hace dos años que la empresa en todas las plantas que tiene captación de fuente superficial sobre el sistema del río Paraná viene haciendo esfuerzos y mejoras para asegurar la capacidad de captación de agua de las fuentes superficiales como también la prestación del servicio. En este momento se suma también la mayor demanda por el calor, por esto siempre aconsejamos y solicitamos a los usuarios hacer un uso prudente, inteligente del servicio. La empresa está ofreciendo toda su capacidad instalada con las bombas de refuerzo que se han instalado en cada una de las tomas de captación. En el caso de la ciudad de Santa Fe, en el río Colastiné, tenemos cuatro grandes bombas que se incorporaron para poder aprovechar al 100% la capacidad de conducción que tiene el acueducto que transporta agua desde esta fuente hasta la planta potabilizadora. También se han ido haciendo distintas modificaciones y mejoras en la otra toma de captación que tenemos sobre el río Santa Fe, haciendo prolongación de equipo, funcionamiento simultáneo de todo el parque instalado, como también incorporando otras bombas que estaban fuera de uso y muy atenta la empresa a todas las proyecciones que hace el Instituto Nacional del Agua en el mediano corto plazo con la posibilidad de incorporar otros equipos adicionales para poder continuar sosteniendo la prestación del servicio. Justo te iba a preguntar por eso, porque vos decís que están trabajando con estos equipos de refuerzo, los adicionales. La pregunta era, ¿alcanza con eso? Si está previsto, digamos, ampliarlos. ¿Se alcanza con eso? ¿Hasta cuándo, teniendo en cuenta que quizás puede empeorar aún la situación? Bueno, la empresa tiene un plan de acción en función de los distintos escenarios, como decía, que va dando el Instituto Nacional del Agua. Ya se disponen de todos los instrumentos y bombas y piezas especiales necesarias para reforzar el equipamiento, en particular en la toma del río Santa Fe, que en función de cómo se vaya evolucionando los escenarios, se van a ir introduciendo estas nuevas medidas que son complementarias a las que mencionaba, que ya fueron tomadas y que permiten continuar sosteniendo la prestación del servicio, y siempre apelando, como decía, al uso responsable y solidario, tratando de priorizar los usos esenciales y posponiendo o haciéndolo en forma muy cautelosa aquellos otros usos que se pueden posponer o, digamos, espaciar y hacer el uso más inteligente posible del servicio, priorizando de usos. Con todo esto, Germán, a ver, por lo menos ahora, los próximos días, este servicio, digamos, domiciliario, estaría garantizado, teniendo en cuenta lo que vos decías recién también, ¿no? El hecho de que hace mucho calor, subieron las temperaturas, imagino que habrá crecido la demanda también. Sí, sin duda, la planta está funcionando al 100% de su capacidad. Sabemos que puede haber algunas dificultades, por eso el compromiso del usuario es fundamental para que no se resientan los niveles de prestación, principalmente en los sectores más distantes de la planta potencializadora, en lo que denominamos bordes de red, por eso todos, por ejemplo, en el caso concretamente del uso recreacional que hacemos para refrescarnos con el agua, en particular en los piletines de lona, es importante que podamos prolongar la vida útil del agua allí almacenada con este propósito de poder refrescarnos y evitar su recambio en forma periódica, simplemente tratando de evitar que ingresen partículas del exterior, cubriéndola en el caso de vientos o de tormentas que son muy habituales en esta época y fundamentalmente al final de cada día agregándole unas tapitas de hipoclorito de sodio o a lavandina de uso comercial, con eso podemos hasta triplicar la vida útil del agua allí almacenada, como también evitar el lavado de veredas, el lavado de vehículos, en estos días particularmente, el riego en caso de jardines, hacerlo de la forma más espacial posible y particularmente una vez que cayó el sol, para que cuidemos mejor a las plantas que queremos proteger precisamente. Fue una gran noticia durante varios días estos episodios de salinidad en el agua, recordás, fue el año pasado, mediados de año aproximadamente, en algunos barrios, un tema que después se solucionó, mi pregunta es si corre riesgo de que se repitan esas situaciones. Bueno, en este momento no estamos con ese escenario, eso son cuestiones ya naturales que tiene que ver con el comportamiento de las distintas fuentes que confluyen en las proximidades de alguna de las fuentes de captación que tenemos, pero en este momento no tenemos esa situación. Bueno, por ahora van a seguir, me imagino, trabajando así, porque al menos los pronósticos, al menos a los que nosotros tenemos acceso, no están hablando de una recuperación del volumen del agua del río, ¿no? Es como que va a seguir al menos por unos cuantos meses en esa condición. Sí, por eso, como mencionaba, la empresa ya tiene un plan de acción en el caso de confirmarse de estos escenarios, ya dispone de los equipos en el establecimiento y se van a ir incorporando y poniendo en funcionamiento que exigen distintas tareas, no es una tarea sencilla, como mencionaba en el caso de la toma de colastiné, para poder disponer de las cuatro grandes bombas que se tienen en este momento en operación, fue necesario el tendido también complementario de cañerías de gran diámetro, de más de dos kilómetros de cañerías de gran diámetro, para poder vincularlas a las instalaciones existentes del acueducto, el tendido de líneas de refuerzo de energía de media tensión, la potenciación de transformadores con la colaboración de la EPE en esta instalación, o sea, son una serie de medidas necesarias para poder reforzar la capacidad de captación, eso la empresa ya lo tiene previsto, tiene un plan de acción como decía, y en función de cómo evolucionen las variables se van a ir adoptando las medidas necesarias. La información de servicio habla esta semana de un hecho particular y es que las oficinas de ASA han cerrado sus puertas, digo, no atienden más a los clientes de manera presencial, pero sí lo siguen haciendo a través de otros medios, a través de las plataformas. Te consulto, ¿muchas personas aisladas o contagiadas dentro del plantel de empleados de ASA? Bueno, como no es ajena a la empresa la situación que atraviesa toda la comunidad, en función del escenario epidemiológico que se fue dando la semana pasada, la empresa decidió precisamente para reforzar las medidas, los protocolos que tiene vigente, para cuidar a su personal y poder estar en condiciones de asegurar la prestación del servicio, suspender transitoriamente la atención presencial en las oficinas que tienen las ciudades a su cargo. Sin duda que están habilitadas todas las vías digitales para poder realizar los usuarios todos los requerimientos que tienen que ver con cuestiones técnicas o comerciales, tanto a través de la oficina virtual del portal www.aguasantaoficinas.com.ar como también del nuevo canal que tenemos desde hace más de un año, la disposición del usuario que es muy intuitivo a través de la plataforma de WhatsApp, por mensajes de WhatsApp agendando en el teléfono celular el número 3416 95 008. Inmediatamente que se registren, si no están registrados con un mail y un código que les pide el sistema, que les orienta de dónde pueden obtenerlo de la factura, pueden acceder un menú muy fácil de utilizar, inmediatamente les reporta el sistema, el número de requerimiento tanto al WhatsApp como al mail registrado y la variable de afectación del personal, hay sí casos confirmados, no tengo la cifra al día de hoy porque eso es una situación dinámica que cada día se va modificando, tenemos sí personas con casos positivos y también personas aisladas y por eso la empresa decidió esta medida. Bueno, en medio de esta coyuntura y de este fenómeno por la bajante del río y el excesivo calor, un sistema que se pone a prueba y también se pone a prueba la solidaridad y la responsabilidad de todos los santafesinos con esas pequeñas acciones domésticas que podemos hacer todos los días desde casa para cuidar el agua que ya sabemos que es un recurso finito. Germán Nesier, desde ASA, muchísimas gracias, que estés bien. Muchísimas gracias a ustedes y a disposición. Hasta luego.